Bueno, aquí estamos dándole un bañito a Tosa, que es la enfermera jefe de mi madre y venimos de estar de picos pardos por todo Santa Cruz y ahora se toma un bañito con aguita caliente, aguita tibia y secándola un poquito sobre todo la parte de la cabeza, las orejitas, porque estos perros son muy propensos a las otitis lo demás puede secarse casi natural, con la toalla y después le pasa un poquito el secador pero esta perrita pues es mi preferida, porque es la de mi madre y nació el día de reyes, igual que mi madre, un día de reyes va para 8 años, en el próximo reyes, mi madre para 95 aunque, bueno, ya no tiene la afinidad que tenía antes pero la perrita es la más fiel que hay en la casa y le encanta que la venga a sacar, y claro, como me oye, desde que estoy en el garaje ya sabe que estoy aquí, ya sabe, lo relaciona con fiesta pero hemos estado repartiendo carteles en Santa Cruz, visitando cosas antiguas que hacían en los que estamos viendo las veías y como hay un día bonito pues nada, y ahora de premio, la barrita se baña allí en uno de los baños ahí está tranquilito y tal y yo sentadito cómodamente con la barrita y la va exprimiendo desde cuando y ahora la voy despeinando un poquito a poco pero bueno, esta se peina sola prácticamente y ahí está, y ahora sabe que ahora tiene un premio le agregamos un poquito de jamón cualquier de aquí, pero un poquito, nada más que sepa que siempre ven y bueno, ya lo sabe, más que de sobra a ver entonces, muy bien, mira a ver Diago muy bien, muy bien bueno, de todos modos esto me relaja mucho y bueno, yo 5 días, llevamos 5 días a la protección de los animales y yo pues que habré dormido en 5 días que va a ser 6 hoy con noche o 9 de la noche pero bueno, tenemos ahí unos rastros y vamos a ver, a ver si aparece yo creo que sí, que va a aparecer o todo va a aparecer, pero vamos a ver y hoy daremos batidas por lo que es Varadero, Cabaiba y Radasullo Radasullo, Radasullo, Baja tengo esperanza de encontrarla por ahí porque ya se ha descartado que aparezcan las caletillas por lo menos eso creo yo bueno que tengan buenas tardes que tengan buenas tardes muy bien entonces, muy bien mira que brisita marina calentita viento sahariano listo muy bien, mira mira que suavito ahora para que se quede bien los bidotes muy bien muy bien eso te gusta bueno hasta luego y muchas gracias por el apoyo a todo el mundo y y y y y